En este momento de crisis económica, social, política y ambiental han aflorado algunas contradicciones humanas y para organizar nuestra resistencia productiva necesitamos mucho hablar del patriarcado, la construcción social de la desigualdad de género, el feminismo y cómo el machismo nos lleva a las divisiones y a debilitar la organización. Aquí pretendo relacionar esta lucha con la crisis que atraviesa la humanidad y con las transformaciones necesarias para superar las diversas formas de opresión, explotación que son intrínsecas al sistema capitalista y que se aprofundan con la crisis. Mi charla en cuatro partes. Primero, origen es de la desigualdad de género y el patriarcado. Segundo, cómo se construye y mantiene la formación social de los géneros en nuestro tiempo y desde la vida cotidiana. Tercero, un mundo en crisis, la construcción de nuevas políticas humanas, sociales, económicas y con la naturaleza. Feminismo popular, camponés o campesino, como hablamos en español. Sobre las orígenes de la desigualdad de género y el patriarcado, vivimos en una sociedad básicamente ordenada por una antigua y arraigada forma de poder forjada en la construcción de la desigualdad y la hierarquía entre los sexos de la especie humana que convencionalmente llamamos femenino y masculino. Este orden fija estereótipos a cada uno de los cuerpos según la percepción de su materialidad biológica, delimitando la posición y función en la sociedad, constituyendo así el género. Y en este proceso que educamos nuestros sentidos y gustos para comprender que hay color, vestimenta, sentimientos, comportamientos, trabajos y funciones que son exclusivos para la mujer y otros para el hombre. Para que las personalidades humanas se constituyan de acuerdo con esta división, los estereótipos se establecen como mandatos de masculinidad y feminidad, provocando una fuerte represión y autorepresión de cualquier acción o sentimiento que se desvíe de la estandarización. De esta manera se han originado y mantenido relaciones humanas violentas a partir del predominio del protagonismo masculino como agresor y femenino como principal punto de mira. Las formas simbólicas, psicológicas, verbales, físicas, sexuales hasta el feminicidio son espantosamente frecuentes y hay que imponer la sumisión de lo femenino en sus diversas formas de expresión. Requiere acciones de control permanente, especialmente ante las constantes manifestaciones de resistencia. El poder que quienes ejercen la dominación también necesita ser reafirmado constantemente y el uso de la violencia permite medir y probar la fuerza y alcance de su poder. Por tanto, se mantiene una política de odio y terror, mantenida por la impunidad, la culpabilidad, el desprecio, el miedo, el desánimo, la impotencia convincente, la generación de dependencia, la patologización de las reacciones femeninas y la justificación de acciones crueles cuando las prácticas, la práctica del hombre contra ellas. Existe una gran adhesión al entendimiento que se relacionaban de manera específica con las que se relacionaban con las naturales, asumieron roles y desarrollaron sus propias habilidades diversas pero no desiguales. Se cree que las sociedades se organizaron de una manera centrada en las mujeres, que eran prestigiosas y socialmente valoradas, incluso veneradas por su capacidad de generar y dar a vida. Matricéntrico, matricial, matrilocal, matrilineal, matriarcal, son algunos de los nombres que se utilizan para definir estas formas de organización demostrando la importancia atribuida a lo femenino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el conjunto de la civilización que elabora este producto intermedio entre el macho y el castrado, lo que califica la hembra. La estructura patriarcal de la sociedad, que exalta la figura del hombre y trata a la mujer como menos humana, se construye y se reproduce históricamente en la socialización de cada ser desde el nacimiento y puede comenzar incluso antes, con los preparativos que se desarrolla la anatomía del sexo biológico identificado. La sociabilidad de los niños y de las niñas es diferente. Y temas como la forma de vestir, la forma de comportarse, aprender a través del juego, construyen lo que es ser mujer y lo que es ser hombre en la sociedad patriarcal. Para el sexo femenino, el papel de la madre idealizada está determinado tanto en las actividades como los sentimientos, porque la maternidad estuvo y está asociada a la feminidad y características como la paciencia, el altruismo, la fragilidad, la emocionalidad, la delicadeza, sensibilidad, son atributos a ellas. Para sentirse realizados, deben buscar la aceptación masculina y la experiencia de la maternidad asociada con el amor romántico y el matrimonio monógamo. En cuanto a los hombres, la sociedad los define como seres privilegiados, superiores, más fuertes, más inteligentes, más racionales, valientes, independientes a su objetivo en la vida debe ser conquistar el poder y ser político, económico o por la fuerza y la violencia. De esta manera aprendemos que la mujer necesita un hombre proveedor, protector y el hombre necesita de una mujer para atender sus necesidades y ser la madre de sus descendientes. En cuanto a los hombres, se dedican únicamente a arrogar al cuidado de los hijos, son tratados con discriminación, considerando fracasados y fuera de los modelos tradicionales aceptables por la sociedad. Cuando se trata de sexualidad, también hay una gran diferencia entre los géneros. Las mujeres se les niega el derecho a conocer su propio cuerpo, a sus genitales, están asociadas con un concepto de pecado, de avergüenza y en extremo con algo sucio, tener prohibido tocar, mirar, sentir. Y la sexualidad femenina debe estar orientada a la reproducción y disfrute de los hombres y no a su propio placer. Se anima, estimula desde temprano a la edad de los hombres a una vida sexual activa con muchas parejas, el consumo de pornografía y cuerpos en situaciones de prostitución. Y que el ejercicio de este tipo de sexualidad se asocia a la masculinidad, virilidad y de esta forma nunca son jugados negativamente. Cuando usan sus cuerpos para el placer, cuando se relacionan con muchas mujeres e incluso cuando traicionan un trato de monogamía. Otro tema fundamental para la permanencia de las desigualdades de género es la división sexual del trabajo con visibilidad y desvalorización de lo que les atribuyen a las mujeres. A partir de esta división, las mujeres tenden a dedicar mucho más tiempo a las tareas del hogar, cuidados relacionados con la reproducción de la vida, cómo satisfacer la necesidad de los niños, ancianos, enfermos, tarefas que son tratadas como inferiores. En este sentido, dispone de menos tiempo y energía para otras actividades como la política y el trabajo remunerado, aunque no están totalmente excluidas más del ámbito público. Cuando ascenden, se encuentran en desventaja. Así, en Brasil, las mujeres reciben 25% a menos de remuneración que los hombres cuando realizan la misma actividad. Por tanto, la construcción social de géneros se da de varias formas, pero la división sexual del trabajo está al centro de esta cuestión. Este es un ciclo difícil de romper, porque al mantener las mujeres sobrecarregadas de tareas relacionadas con la reproducción de la vida, se dan las condiciones para que esté en menor número en espacios de decisión política, en las instancias gubernamentales de la sociedad y nuestros movimientos. Por eso, la agenda feminista de superación de las desigualdades no está debidamente considerada. Como factor agravante al racismo estructural entrelazado tanto con el patriarcado como el capitalismo, acentúa el nivel de explotación de las mujeres negras que se encuentran en situaciones laborales más precarias en mayor desventaja. Esto indica que los temas de género están entrelazados con la clase y la raza. Pero, lamentablemente, este tema no es tratado como un problema político central en nuestra sociedad. Y, por consecuencia, también tiene su importancia descuidada en muchos movimientos sociales. La construcción de nuevas políticas humanas, sociales, económicas y con la naturaleza. El contexto es de un mundo en profunda crisis que amplía las formas de opresión, explotación, especialmente en países que se encuentran en una posición subordinada como Brasil y otros países de América Latina. Hay algunos aspectos que subestiman la crisis, que valoran más las cuestiones económicas, en cualquier caso, además de una crisis económica que conduce a otro tipo de crisis. Hay indicios de que estamos viviendo una crisis civilizatoria. Para Mésaros es necesaria una ruptura radical con el sistema sociometabólico del capital por su carácter global. Es imposible dentro de un solo país. Vamos a decir que solo un movimiento radical de masa puede destruir el sistema de dominio social del capital. El mayor desafío que se plantea a la clase obrera y los movimientos sociales es inventar nuevas formas de opresión, más autónomas y eliminar la separación entre las luchas sociales, luchas económicas, luchas políticas, partidadistas, y aquí está la separación de fuerza que fue forzada por el capital. Según el mismo autor, necesitamos un nuevo sistema metabólico de control social con mayor control que sea beneficioso para las funciones reproductivas de la sociedad, que son vitales para que revisan valores de intercambio, mercado y también la dependencia. Frente a los cambios que el capitalismo ya impulsó en su génesis, las mujeres, sus conocimientos y formas de vida fueron una importante resistencia. No por casualidad, el capitalismo tuvo que exercer una enorme violencia y destrucción sobre ellas para prevalecer en Europa, incluyendo el exterminio de miles de mujeres desde siglos de casas brujas. Para ampliar la comprensión de lo que ocurre hoy, desde una perspectiva materialista, histórica y feminista, es importante revisar la historia olvidada de la mujer y la reproducción en la transición al capitalismo como hijo Federici en Caliban y la bruja. La privatización de la tierra, los bienes comunes, la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo, el surgimiento de la familia nuclear, la apropiación estatal de la capacidad reproductiva de las mujeres. El feminismo es una teoría práctica y política y proporciona herramientas esenciales para pensar la crisis civilizadora provocada por el capitalismo globalizado, financierizado y neoliberal. Es una de las teorías políticas con mayor y más profunda posición crítica en la actualidad. El aporte del feminismo en la construcción del conocimiento crítico contemporáneo es fundamental. Es una teoría que se ha apropiado y replanteado a partir de los procesos georreferenciados que se torna cada vez más compleja y comprensiva desde diferentes realidades. Hay varios aspectos del feminismo, campesino, indígena, comunitario, pós-colonial, decolonial. ¡Gracias! ¡Gracias!